Como también es controversial y polémico lo que ocurrió en el último mítin de Donald Trump, el Partido Republicano ha marcado distancia con un comediante que se presentó en el evento y llamó Isla de Basura Flotante a Puerto Rico. Vamos a ver una siguiente nota. La burla del comediante Tony Hinchcliffe durante el evento de campaña de Donald Trump en Nueva York desató una serie de reacciones. Hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico. Llamar a Puerto Rico una isla flotante de basura va más allá de un insulto, nos dice Frances Colón del Centro para el Progreso Americano. Creo que ya es muy, muy tarde para que los republicanos traten de decir que los valores que se representaron en ese rally no son sus valores. Llevamos una década escuchando al candidato Trump hablar de los latinos como que envenenan la sangre del país. Políticos de ambos partidos también alzaron sus voces. El candidato republicano Rick Scott de la Florida dijo en su red X no es gracioso y no es verdad. Los representantes republicanos, Anthony Desposito, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez también condenaron rápidamente estos comentarios. Personalidades puertorriqueñas como Ricky Martin, Jennifer López, Luis Fonsi y Bad Bunny condenaron el comentario en sus redes sociales. Nueva York, lugar del evento de campaña, es hogar de casi un millón de puertorriqueños. Durante este evento, el candidato republicano a la presidencia prometió deportaciones masivas y establecer la pena de muerte para migrantes que maten a ciudadanos estadounidenses. Llevaré a cabo el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Si sacamos a los criminales, rescataré cada ciudad y pueblo que haya sido invadido y conquistado. La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, visitó un restaurante puertorriqueño en Pensilvania, estado donde habitan cerca de 600 mil boricuas. He anunciado mi plan, que se centra en las oportunidades para las masas, la economía en general, pero tiene objetivos específicos que incluirán un grupo de trabajo centrado en las necesidades de Puerto Rico. Es un tema sumamente delicado, muy controversial, lógicamente el Partido Republicano ha dicho Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con lo que dijo ese tipo, pero como bien señalan muchos voceros de las comunidades latinas, Donald Trump ha dirigido un discurso sumamente agresivo en contra de los latinos. Pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay cerca de 36 millones de latinos en posibilidades de votar. Claro, los que se inscriben para votar son más de 4 millones, 5 millones, pero son sumamente importantes porque representan casi el 15% de la balanza electoral. Con una decisión sumamente reñida, ese 15% pues no es como para que le hagas o lo mires de lado. Es sumamente importante y estas palabras podrían costarle a Donald Trump perder en algunos estados importantes. Pensilvania es uno de ellos. No, eso es un complicado porque hay todo un tema alrededor siempre de Puerto Rico, aquellos que deciden, quisieran que se independice, que no sea parte de los Estados Unidos. Siempre es un tema bastante polémico. Bueno, así es, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y si es verdad que este tipo de declaraciones y este tipo de disparos contra los latinos en Estados Unidos le pueden costar la presidencia a Donald Trump, o al menos la reelección. Gracias. Gracias.